Madre de todos los puneños Y la esperanza en mi corazón Pensar que con tan solo ver Decir a mis pesados Tengo en mi alma un gran dolor Y la esperanza en mi corazón Pensar que con tan solo ver Decir a mis pesados Toda mi alma y mi corazón Toda mi vida si así lo quieres En prueba de mi fe Toda mi alma y mi corazón Toda mi vida si así lo quieres En prueba de mi fe Para ti mamita de la Candelaria Con mucho amor Con mucha fe En prueba de mi vida si así lo quieres Miren la Candelaria En la Candelaria Con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor En prueba de mi vida si así lo quieres Gracias.